No nos ha... Pero bueno, me alegra también ver que sois unos colaboradores, ¿no? Por ahí Hugo y Francisca, ¿no? Muy bien, pues os respondo. A ver, yo descubrí el coco, yo creo que desde que apareció, no sé si hace más de un año, en el 19 fue o ¿cuándo fue? Un año y medio, sí, la descubrí y me pareció, la comparé con alguna otra. Yo creo que había alguna que era previa, quizás, Yuka, ¿no? Me parece. Bueno, Yuka era anterior. No me había gustado, yo soy un beta tester, pruebo cosas distintas y esta la verdad es que me gustó porque en algunos cursos de formación que doy para distintos colectivos, que a veces son para personas mayores, porque estoy, ahora que me he retirado de la vida activa y he dejado un poco los temas de innovación educativa, porque al estar fuera de la administración, pues, no sé si es más fácil o más difícil, la verdad es que igual es hasta más fácil hacer cambios y he descubierto, pues, aquí hay una gran movilización en Vizcaya de los jubilados, pero de una forma bastante poco proactiva, ¿no? Y entonces me he dedicado a tratarles de generar y que alcancen mayores competencias digitales para poder intervenir y seguir teniendo una presencia. Y en muchos de estos cursos de formación, están anunciados en el blog varios, se pueden ver enteros, ¿eh? Las presentaciones, incluso las grabaciones que he dado, hablo muchas veces de las aplicaciones, ¿no? Aplicaciones de los móviles para que se den cuenta del poder que llevan en el bolsillo, ¿no? Que es peor que te roben el móvil, hay más información en tu móvil que en tu casa, o sea, yo prefiero que entren en casa y desvalijen, no sé, la documentación que tengo, que no mi móvil, y ahí siempre les hablo, os mandaré luego, no sé si tengo un mail vuestro, me lo facilitáis, ah, lo tengo donde me convocasteis, creo que fuiste tú Hugo el que escribió, ¿no? Entonces, te mandaré alguna imagen de la app, también como, bueno, pues la tengo aquí, es la única app, digamos, que utilizo, está un poco, no sé si ahí se llega a ver, a ver, ahí se llega a ver, no está, es la tercera pantalla, yo creo, a ver un momento, lo estoy haciendo al revés, está la primera pantalla, vamos a ponerlo así, bueno, no sé, es la tercera pantalla, pero bueno, me parece interesante la, no quiere decir que cada vez que vaya a comprar, que ahora me ocupo también a veces de las compras, la use en todas las ocasiones, es porque, a fin de cuentas, somos animales de costumbres y te sirve sobre todo para hacer una selección, cuando tienes que hacer un cambio en un producto de, yo que sé, de chocolates o de cualquier cosa, pues lo utilizas. Mucha gente me pregunta, soy una persona mayor, ¿no? Y así, me suelen preguntar para qué estoy haciendo, ¿no? A veces alguna atendera, alguna persona y en la mayoría de los casos otras y otros clientes, ¿no? Y les interesa bastante utilizarlo. Les, el nombre que está bien elegido, yo creo que está bien elegido, pero les confunde un poco a veces, ¿no? El coco, bueno, pero eso es que es de broma o tal, vamos a ser consumidor consciente y es fácil de recordar y tengo buenos amigos que la han empezado a utilizar. Algunos son auténticos maniáticos de la comida, ¿no? De estos, de la comida, del cuidado personal, de quieren vivir mil años. Yo no soy tan obsesivo porque, como habéis visto, soy más panteísta en mis hobbies, o sea, la verdad es que casi no hay hobby que no practique, ¿no? Entonces, no soy muy... Pues yo creo cuando vi el coco me gustó más, ante todo por una razón, porque yo había firmado también, me parece, creo que es de la época, una petición para que la Unión Europea adoptase la obligatoriedad del sistema Nutriscore, ¿no? Que lo conocéis, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, me gustó el que... Dos cosas, bueno, casi todos utilizan como una de las referencias, al menos, este sistema, pero me gustó porque soy un defensor del software libre y de los proyectos, digamos, participativos, que es un proyecto autofinanciado, independiente, y eso me da una garantía, ¿no? Porque creo, o tengo dudas de si Yucca y MyRealFood son... No pueden ser sustentibles de aceptar ciertos patrocinios, ¿no? Entonces, me gustan ambas cosas. Solo utilizo mis videoconferencias, pues son con... Siempre software libre, soy defensor de proyectos que sean altruistas, que sean basados en la ética hacker, y en ese sentido me gustó. Primero que, digamos, el aspecto es agradable, es fácil de utilizar, no solo por mí, sino también, pues, por... Mi mujer es una de las primeras informáticas, licenciada en informática de España, y en el año 76 se... Bueno, y ella es bastante usuaria, también mis hijos o mis nietos, pero a mis nietos, que son de edades desde los 10 hasta los 2 años, también les gustaba verlo. Entonces, me parece que es divertido, es... Tiene unos códigos también cromáticos que lo hacen sencillo, que la gente no tiene por qué leer la letra pequeña, sino casi, casi ir pasando entre las dudas que puede tener y valorarlo. Entonces, la verdad es que me pareció que es el... Siempre hago como una especie de análisis de productos que periódicamente hay que refrescarnos. Por ejemplo, mis decisiones sobre las videoconferencias las he tenido que analizar recientemente porque ahora la situación es otra y hay recomendaciones distintas para personas mayores, centenarias algunas, o para gente joven y demás. Entonces, la verdad es que el Coco es la aplicación que dejé. En algún momento pude utilizar dos, creo que llegué a tener también yuca en su momento y en este momento la verdad es que recomiendo y en el propio post así lo haré. O sea, me parece que es a día de hoy la aplicación, digamos, a recomendar. Hay cosas que... O sea, hay algo que puede disuadir aspectos de mejora, es que todavía se encuentran bastantes productos que no están, que obviamente no están y somos los usuarios los que podemos enriquecer la base de datos. Pero todavía es bastante excepcionante, es lo... También el input que me hacen llegar, que hay bastante gente que me dice que, bueno, pues que no funciona, que prueba con cosas bastante comunes en nuestros... Pues, por ejemplo, porque determinadas marcas o productos no aparecen catalogadas todavía. Me ha pasado con... No recuerdo ahora, pero no sé, tampoco soy de marcas muy comunes, que diré, de arroz o de... Oye, es que no lo conocía el Coco, ¿no? Y entonces eso... Alguna gente dice, joder, si es que en lo que yo consumo, si no está, pues no me vale. Supongo que es un tema también de que cuanto más lo usemos... Yo he remitido, no sé si tenéis acceso a ello, pero sobre todo en un momento determinado, cuando empecé a utilizarla más intensivamente, también hice esa labor de remitir. Producto desconocido, porque se puede aportar, pero dudo que el usuario genérico, los usuarios más comunes, pues lo hagan. Es la única forma de que... de corregir, digamos, las ausencias que detectemos. Decir, oye, pues el arroz... No voy a decir ninguna marca porque sos o no sé cuál, no sé, el arroz, no sé qué, la paella, pues no está, ¿no? Y decir, oye, valorármelo porque lo uso, y quiero saberlo. Sí, 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 ya digo que lo he hecho, yo creo que lo hice, no sé, no quiero exagerar, serían igual diez productos o algo así, pero sí que lo estuve completando y... Pero vamos, insisto que es algo que, excepto que la gente...